¿Cómo estamos gente? Bueno, quiero visitas, así que vamos por el método fácil Bueno, yo no sé si ya había hecho este tier list, no lo recuerdo Pero igual tiene que actualizarse ya que el meta cambió demasiado en 3 meses Desde que abrí el canal Bueno, no desde que lo abrí, sino desde que empecé a subir videos Del juego Y este... Hoy vamos a hacer el tier list de los mejores personajes del juego Pero, como no tengo recraso mental No voy a meter a todos como los metas en una sola casilla Hay que separar esto en diferentes secciones Ya que hay personajes que tanto son buenos en PvP como en PvE E incluso los que son buenos en PvP como duelo dimensional No son la gran cosa en temas como por ejemplo la conquista Un ejemplo muy bueno de esto podría ser... No sé, Shang-Chi Que por ejemplo es muy bueno en duelo dimensional Pero creo que Luke Cage llega a igualarlo bastante bien E incluso Sentry lo supera A pesar de que Shang-Chi pogreba hacia Sentry Con cierta facilidad Depende obviamente del Sentry Si es un codicia brillante, pues olvídalo, ¿no? Así que bueno, una vez quitando el por nosotros de por medio Ya que... Joder, que humilde hace rato me salió Mark Zuckerberg y me emocioné Sentí que me estaba viendo Así que bueno Este... Lo decidí hacer de esta manera Metas de PvE donde metería los metas de cada modalidad de juego Metas de PvP donde pues obviamente son todos los metas de PvP Semi-metas de estas características, disculpen los gritos Semi-metas de PvP, excelentes Aquí sí los combinaré directamente Eh... buenos que podrían sobresalir en medio Mediocres, personajes que el daño o la vejez del juego Pues los ha dejado medio olvidados Basura directamente Y personajes que simplemente son potencias Ojo, hay que aclarar Yo a estos personajes no los puedo considerar basura A pesar de que muchos de ellos lo son ¿Y esto a qué se debe? Pues porque no fueron hechos para hacer daño Ni fueron hechos para ciertas modalidades de juego Solo están hechos para potenciar Y no por eso los podemos juzgar con la misma vara como el socialismo Así que... Tienen que ir directamente aquí Como simples potencias Así que bueno, vamos a comenzar con las metas del PvE Y los vamos a ir ordenando Sin lugar a dudas, Loki es el dios Junto con Makary Makary siendo de los mejores personajes para jefes Pero siendo superada por Tina Ya que Tina supera a Makary en jefes Por una cosa de no mucho Y dependiendo obviamente del CTP Makary es muy muy buena como personaje Y Loki lo supera ya que él es meta en misión de envío También es muy pero muy bueno en jefes Muy competente No como ellas, pero es muy competente Y también es meta de ABX insuperable Nadie puede ponerse contra él Luego pondría A lo que es este Mephisto Como un personaje muy bueno Para demasiadas modalidades de juego Incluso entraría en semi-metas de PvP Debido a que es demasiado bueno el personaje Luego pondría A lo que es super giganta Ya que es un personaje demasiado roto en jefes Demasiado roto en la ABX Incluso en temas de PvP También se defiende bastante bien La desgraciada Esta perra como me encanta De verdad Pero bueno Este Yo pondría entonces A lo que es Wolverine Meta en PvP Meta en PvE No es muy bueno en jefes Eso si hay que reconocerlo Así que bueno Luego yo pondría A lo que es este Lunita Snow Ya que ella Al su única utilidad Es ABX Y Una fase muy alta De Mephisto Debido a que ella Tiene ventaja Al tener daño de frío Pero McCurry es mucho mejor Aunque Gonza Aquí venga Y me escribe una biblia De cinco párrafos Declarándome su amor Por este personaje Pero bueno Lo haría más Iron Pero No No tanto Gonza Gonza es muy sim De McCurry Es tan sim Este desgraciado Que de verdad Si lo ofendieras Con McCurry Te sacaría de un grupo Te lo aseguro Este si es el sim De los sims Pero bueno Lunita Snow Yo diría que iría por aquí Sin lugar a dudas Pondría Spiderman Pero vamos primero Con los de ABX Luego pondría A lo que es A la Bruja Escarlata Es un personaje muy bueno Pero que desgraciadamente Al quitarle el meta De ABX Está perdiendo Muchas opciones de juego Ya que Si no lo ocupas En ABX No te sirve mucho En jefes Ya que Vision Es mucho mejor que ella Y solo serviría Con un ctp de autoridad En pvp Así que bueno Yo entonces pondría Lo que es A la Brujita Luego está bien aquí La Osa Es muy buena también Este Corvus Sino el Kimping Que es un personaje Muy bueno Luego así Y luego estos personajes Que son muy buenos En jefes Obviamente siendo Spiderman Un intermedio Entre estos dos Muy buenos Alguien me va a funer Por haber hecho esto Pero no me importa Luego vamos con los metas De pvp Sin lugar a dudas Doom sigue siendo El masterpiece De esta clase Siendo un personaje Roto en pvp Roto en pve Roto en batalla De escuadrones Pero sobre todo Roto también En la conquista Luego Gilga Sin lugar a dudas Es un personaje Magnífico todavía Luego yo pondría A Spiderman Honestamente Es un personaje Que me gusta muchísimo Pero pondría Sobre delante El Emma Frost Pero como no tengo El uniforme actualizado Hagamos de cuenta Como que es el nuevo Emma Frost Está demasiado rota Es que tiene una reducción Que el CTP de codicia Le queda maravilloso En serio Pero le va mejor En regeneración Pero está muy rota Esta condenada De verdad Luego pondría Lo que sí Sí o sí A Spiderman Luego pondría Al Sentry Ya que es un personaje Viejo Sí Pero acaba de tener Mucha relevancia Debido a que el CTP De codicia brillante Lo está haciendo Casi invencible En temas de duelo De verdad Es casi imposible Bajárselo con un brillante De ese tipo Le queda demasiado bien Luego pondría Sí o sí A lo que es Gela Es un personaje Súper magnífico Para temas de pvp También es muy buena En pvp En jefes Este Luego pondría Lo que es Shang-Chi Un personaje muy bueno Como reflejante Luke Cage Está muy bien aquí Luego pondría Hyperion Encima de Icarus Ya que su liderazgo Es más versátil Y él como personaje Hace más daño Sin lugar a dudas Y está muy bien Cersei de este lado Aunque Cersei Lo bajaría A semimetas de pvp Pero como una De las mejores citas Y subiría A Blue Marvel Ya que este personaje Por el efecto de burla Es muy bueno también Semimetas Aquí ya pueden Incluso ser sustitutos De muchos de aquí En caso de no tener Alguno de esta lista Cosa que se me haría Muy rara Porque muchos de estos Son muy baratos De conseguir la verdad O incluso son gratis Este Recurrimos a este tipo De personajes Así que bueno El mejor semimetas De los que está aquí Es difícil Es que son muchos Porque por ejemplo Yo el Ghost Rider Lo pondría Pero el Ghost Rider Solo sirve en batalla De escuadrones y ABX Jefes es bueno Pero no para exagerar Y depende Si es ir al justiciero O ir a por su rotación Tan complicada Que dilema tan puerco Tengo en este momento Chingue su magre Cable Cable si o si Tendría que ser El primer semimetas A ser un personaje Que hace un puntaje Muy animal en ABX Y es muy bueno En Jefes también Luego sin lugar a dudas Dejaría Lo que es este Wape Wape porque es un personaje Que hace mucho daño Y aparte es un potenciador Muy bueno Pero es dependiente Del CTP de Ira Pero por si sola Se defiende Exageradamente bien En la ABX Luego pondría A lo que es Este Si o si Al Ghost Rider Pero pues me la sigo Pensando si dejarlo o no Porque es un personaje Muy viejo Y solo sirve Para ese tema De ABX Y batalla de escuadrones En si Porque aquí Muchos de ellos Lo superan Yo pondría Al Enano Negro Aquí Junto a lo que es Lady Sieve Debido a que ella es Una potencia Y es muy competente La verdad De hecho Ponería aquí encima A Lady Sieve Ya que ella es Más barata Que incluso Que el Ghost Rider Y aparte Funciona con un Obelisco de maravilla Luego dejaría aquí Al Ghost Rider Subiría a próxima A Midnight Ya que es un potenciador Muy competente Para Jefes Pero lo dejaría Abajo del Enano Negro Porque él Todavía la supera En ese sentido Y pues ella también Este Cyclops Es muy pero muy buena También en Jefes Solamente en Jefes Hay que aclarar Ese punto Solamente en Jefes Es buena Luego pondría A Gambito Lo dejaría ahí Que dilema Banda La Antrochumana Estoy en un dilema Estoy en un dilema War Machine Sin lugar a dudas Ya que es mejor Que el Capi The Maker No, 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 no El Cap El Cap es muy bueno La verdad Es un Es un Free to Play De combate Es súper épico La verdad Este Subiría a A Silk Joder Tío Estoy hasta sudando De pensar Cómo los ordeno Porque es que esta Es muy complicada Esta sección Del PVE Porque es que muchos De aquí Se compiten En otras modalidades De juego Si lo hubiera Separado para ABX Sería más fácil Esto Pero como no lo hice Porque son muy perezosos Y me gustan las visitas Fáciles Pues no, verdad Yo diría Que Kingo Porque The Maker Solo sirve como un potenciador Y el enano negro Lo supera en ABX Y en jefes Totalmente O sea Él es muy reemplazable Pero también es muy fuerte No lo subestimes Luego pondría A Rowe Sin lugar a dudas Se quedaría aquí A The Maker Luego pondría Lo que es Esta Esta Bueno Valkyria más arriba Valkyria como por aquí Porque Valkyria Tiene más utilidad Y es mucho más fuerte Que muchos de los que están ahí Y es un puntaje Muy competente todavía Tampoco es la gran cosa No se vayan emocionados Pero en cuanto a utilidad Reina ella PVP Personajes Que son muy buenos Pero sobre todo Van a sobresalir En temas de conquista O como reemplazos De personajes en duelo Que dilema Yo si dejaría A Daredevil Luego subiría Al Silver Surfer Dejaría a Coloso Parece que estoy jugando Hasta apuestas Pero es que la verdad Es complicado Aquí decidir Que personajes Si o no Valen la pena Por ejemplo Subiría a Odis Porque Odin Porque Odin Es muy bueno Pero lo dejarían excelentes Porque él es más PVE y PVP Es muy bueno En las dos modalidades Espectrum es mejor Que lo que es Este perro De Se me va el nombre Este desgraciado Heimdall Este Aparte Dormamos mejor Que ellos En PVP Sin lugar a dudas Bueno que Espectrum No sé Porque Dormamos Se queda muy corto En algunas secciones De PVP Y Espectrum Está muy rota En la conquista Si seamos honestos Al igual Molecula sería mejor Por su liderazgo Y porque es un personaje Más competente Que ellos El Hulk Sin lugar a dudas Estaría por encima De ellos Por el tema De duelo dimensional Y porque es un personaje Que pega en torno A la vida Pero siento que Se quedaría atrás De Molecula y Espectrum Todavía A lo mejor Encima de Dormamos Si Sin lugar a dudas Este Thanos No la verdad Thanos ya se quedó Muy atrás En el meta Y no sé Cómo funcione Este desgraciado De De Mr. Sinister Me comentan Que es muy bueno Porque su pasiva Y sobre todo Su artefacto Le dan mucho beneficio En esas modalidades De juego Pero pues también No he visto Que digan No he visto al lobo Decir Hostia tío Es que este personaje Está rotísimo Chaval Pero bueno Yo lo dejaría Por encima Obviamente De De Heimdall Por el momento Por incertidumbre Sobre todo Ella está muy rotísima Este La verdad Este Rescue está rotísima Con su liderazgo Null es un personaje Mamadísimo En PvP De verdad Pero mamadísimo Como no tienes idea Para mi gusta La Hull Buster Si es mejor Que Este ¿Cómo se llama Este perro? Coloso Porque Coloso Simplemente lo ocupas Por la pasiva Y por eso Incluso le han puesto Percepción Porque tampoco Es que sobresalga Que emocionado Jessica Jones Está bien aquí Y Cersei Si o si Tiene que subir Como por aquí Porque por el artefacto Los puede superar Todos los de acá Ok Vamos con el siguiente Excelentes Personajes Que son muy buenos No estoy molestando ahorita Personajes Que son muy 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 buenos Este si hay que ordenarlo Desde cero Wanda Yo diría Yo diría Que el que más Sobresale De aquí De todos estos Es que si Sería Vision Porque Vision Está muy roto En PVE Jefes Cancela Tres temporadas Hace un puntaje Muy competente En AVX Pero Venom Lo supera En AVX Pero Vision Lo supera En Jefes Pero Venom Está más pitudo Pero Vision No tiene pene No puede competir En ese sentido Que dilema Que dilema La verdad Porque es que Hay muchos Que son muy competentes En modalidades Diferentes Les digo que es el problema De hacer este tipo De tier list La verdad No me sirve Hacerlo de esta manera Pero es que es una manera En la que la gente Lo ve más generalizada Porque muchos de aquí Debería de separarlos Y la neta Quiero separarlos Porque Es que muchos Funcionan muy bien En diferentes modalidades Porque si esto fuera De jefe Sin lugar a dudas Vision Estaría top Top todavía Y Venom Estaría top AVX Pero pues hasta atrás ¿No? Yo diría que Está magre Si estoy bien confundido Aquí la verdad A ver ¿Qué podríamos hacer? Vision Yo si lo dejaría Enfrente Pero Subiría Odín Porque Odín Es muy bueno En misión de envío Y es un personaje Muy competente Incluso en jefes Un poquito mejor Que Venom Conforme lo que he visto Moon Knight Se quedaría atrás De ellos Sin lugar a dudas Porque se queda Muy atrás De lo que pueden lograr Estos personajes Al igual que Doctor Strange Ebon y Moe Es un potenciador Muy bueno Y aparte Es un personaje Muy competente En temas de PVE Ya que Con un set de justiciero Pega de verdad Como tío borracho Iron Fist Se quedaría Al lado de Moon Knight Ya que son básicamente Lo mismo Pero Iron Fist Superándolo en jefes Entonces Iron Fist Siendo más útil Que el propio Moon Knight Jean Grey Los pondría Los pondría Incluso encima Debido a que Ella se defiende Muy bien Todavía En temas de conquista Sobre todo Y temas de duelo Dimensional Pero muy 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 Exageradamente Bien equipada Si no Se queda muy atrás Incluso la pondría Atrás de Venom Porque Venom Al final Te puede servir Incluso más que ella La Capitana Marvel Solo sirve Como un counter Básicamente No es un personaje Indispensable Para tu cuenta En sí A menos que te vuelvas Un competitivo De PVEP Sobre todo En tema de conquista Ya que ella Tiene una ventaja Muy alta Sobre los villanos Pero Hela tiene ventaja Sobre los héroes Y Hela dura más Entonces ¿Cuál es el punto aquí? La Capitana Marvel Es muy buena Con los villanos Pero cuando le pones Cualquier héroe O sea Cualquier héroe Literalmente la destroza Porque es un personaje Muy débil Así que yo la dejaría ahí Encima de Jin Porque es un counter Más este dinámico Y Jin solo es un counter De Gilgamesh Entre muchas comillas Por favor Ya superen eso Si Jin se enfrentara Con el top de Gilgamesh No creo que tendría Mucha suerte Guazar es muy buena Es muy buena En jefes La verdad El personaje Pero hasta ahí No sobresale Siendo muy excelente X-23 La verdad La dejaría aquí Ya que su utilidad Se perdió Desde que la sacaron Del meta De ABX Deadpool Es un personaje Medianamente decente Pero sin ser maravilloso Iron Man Es muy competente Aunque no lo crean Siendo un personaje Que puede hacer Fases muy altas De Mephisto Sobre todo Y un reemplazo Decente en la ABX Si no tienes Un detonante villano Pero solamente eso No es muy bueno A menos que lo tengas Con CTP de ira O destrucción Poderoso Si no el personaje Bajaría demasiado Quitsilver es muy competente Pero requiere CTP de ira O energía Ya que él hace Un muy buen daño En Null Se lo pasa con una facilidad Absurda Pero tampoco es maravilloso Y en Duelo Dimensional Se quedó muy corto La verdad El Profesor X-Medio Se puede defender Pero sin ser maravilloso Honestamente Es bueno Hasta cierto punto Thor es muy mediocre Incluso para los personajes Que están aquí Solo siendo mejor Para mi gusto Que X-23 Ya que cualquiera De estos Podría superar Su puntaje en ABX A obsesión de Jin Jin Se me hace una mierda Pero hay que exponerla ahí Porque si no Ahorita me van a funer En Twitter Varias personas Con el icono De Spider-Man Pero bueno Este La mole Es un buen potenciador De hecho Lo podrían ser Mi meta de PvP Ya que es un potenciador De la mujer invisible Y medio Se defiende con un ajuste Spider-woman Spider-Wen Más o menos Mete un daño decente Hasta cierto punto Bucky se puede defender Hasta cierto punto Pero la verdad Se me hace un ñordo Del personaje Spider-woman Está bien aquí Y Wenwu Está bien aquí Lo ordenaría de esta manera Aunque si habría que Cambiarlos a PvP Unos de aquí Bueno Los personajes Que hasta llegan a ser Medianamente decentes Siendo Apocalipsis El único que podría llegar Hasta acá Y por qué Wenwu está ahí Si es un nivel 70 Porque si comparamos Tier 3 Costo-beneficio Wenwu te sale más rentable Porque Wenwu Es un personaje muy bueno En PvP Por su pasiva Y liderazgo Y Apocalipsis Te cuesta muy caro Y requiere de un CTP Si o si De justiciero Para servir en PvE Y tampoco es excelente Tampoco te vas a maravillar Con puntajes super animales Así que Y sale muy 10 veces más caro Que Wenwu Incluso siendo un premium Pero bueno Apocalipsis En lugar de 2 En primer lugar Luego dejaría a Black Widow Sin lugar a dudas Porque es un traje blanco Muy glorioso Subiría a Black Panther Encima de lo que es Amadeus Cho Ya que el personaje Se me hizo un yordo Snowmaster se me hace muy malo Pero Este Morbius medio Se puede defender Hasta cierto punto Ya que el personaje Pues tiene mucho sangrado O sea que puede servir Hasta cierto punto En la conquista Tampoco es muy maravilloso Así que bueno Medusa es muy buena Eso si Medusa sigue siendo Muy decente Para Null En fases muy pequeñas Porque si no No es la gran cosa Siéndose operada Sin lugar a dudas Por Beta Reveal Todos estos de aquí Ya que Beta Pega durísimo Pero de verdad Durísimo El desgraciado Red Guardian Solamente se me hace mejor Se me hace al nivel De Morbius Pero siendo un poquito mejor Ya que el Mínimo en la conquista Te podría servir Con un aguante más Namor Es un personaje Medianamente decente Hasta cierto punto Que te pondría Incluso encima De lo que es Medusa Pero a la vez No Porque Medusa Podría sobrevivir Mejor en Jefes Leyenda Que él La verdad Es muy malo A comparación Del meta actual Magneto Es actualmente Un personaje Jugable En la conquista Debido a que Con un CTP De autoridad Se defiende Relativamente decente Carnage Es un lujo Muy bonito En tu cuenta Pero tampoco Es indispensable Ares Es un personaje Que pega durísimo La verdad Siendo mejor Que cualquiera De estos de aquí Este Quien más De aquí Me falta Black Ball Es un tier 3 Muy promedio Que mete un daño Medianamente decente Pero siendo superado Por Medusa Y aparte Black Ball Requiere un CTP De ira O un CTP De energía Para funcionar bien Y necesitas Las manos Del señor Para poder usarlo Con energía Porque el proc Se te activa Con la 5 Y cagaste Star Lord Es un liderazgo Muy muy decente La verdad Y un personaje Que por el Eyeframe Que tiene Se puede defender Muy bien En la conquista Pero sin ser Maravilloso Honestamente Yo lo dejaría Mucho más Atrás de lo que Creen Tormenta Tiene un tier 3 Que pega durísimo La verdad Pero el problema Es que Las pocas mermas Que tiene Algo así Entendí Hacen que te cancelen Las habilidades Y por eso mismo Hace un fastidio Jugar con ella También Más aparte De que sus habilidades La neta Si están feas Deadpool Con el traje navideño Pega durísimo La verdad Es muy competente Todavía Pero sin ser Asombrosa Honestamente Este Pero si Obviamente Siendo un poquito Mejor Bueno no tanto Porque si nos ponemos A analizar un poco Este Blackball Están casi al mismo Nivel Ellos Y pues Magneto No podría ser El nivel Que hace una Medusa Porque Medusa Incluso fue Personaje top Para bajarse A nul Un tiempo Es un dilema Les digo Que esto es un dilema Ni siquiera Cuando vas a ver Vídeos porno En Pornhub Te das Tantos dilemas Como haciendo Estos Tierlees Van En serio Ayúdenme Por favor Sáquenme De Latinoamérica Nightcrawler Medio se puede defender Pero tampoco es Indispensable En tu cuenta Blackweow Con el uniforme Negro La neta Si se queda Muy corto Su daño Para mi gusto Se queda Incluso Abajo Del de Tormenta Tormenta Podiendo hacer Más O incluso El propio Namor Ahora si Vamos a ordenar Los nivel 70 Gladiador Sin lugar a dudas Gladiador Es un personaje Muy competente La verdad Muy bueno En PVP Sin lugar a dudas Este Luego Pondría Lo que es El cráneo rojo Para mi gusto Se queda atrás De Gladiador Sin lugar a dudas También Un personaje Muy ñordo La verdad Luego Pondría Al escorpión Siendo un personaje Muy bueno Al igual que Misterio Al igual que Scream Pero El Ghost Rider Cósmico Es adelante De ellos Sin lugar a dudas Porque mete Más daño Luego Pondría Dark How Luego Pondría A Blade Por encima De estos Cerca del nivel Del escorpión Pero el escorpión Siendo mejor Por costo Beneficio Katie Es muy buena Metiendo daño Pero el problema Es su PG Es muy pobre El PG Que tiene el personaje Y por eso Te la pueden matar De una manera Exageradamente Sencilla Este ¿Quién más Por aquí Miles Morales Aunque no lo crean Se defiende demasiado bien Con este uniforme Este Lo que es que Amala Khan Es un personaje Que medianamente Se puede defender Incluso más que Katie El Spider-Man 2099 Es muy bueno Baby Groot Se puede defender Muy bien Al igual que Kid Omega Y Rachel Summer Ahora Los mediocres No los pienso Ordenar mucho De hecho Si tengo estos aquí Debería subir América Chávez Pero como un personaje Muy feo La verdad Muy feo La verdad Si muy feo Y Octopus Siendo mejor Que Que el pobre Red Skull Como por aquí No 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 Como por acá Como por acá Octopus Y ya estos personajes Son mediocres Honestamente Son mediocres Y estos Si no los voy a acomodar Ni los basura Porque se me hacen Porque se me hacen Muy malos Ahora los potenciadores Sin lugar a dudas Aquí si sería White Fox Luego sería El Furis Luego sería Cíclope Por la versatilidad Que tiene el personaje Luego sería Lo que es Este Taskmaster Bueno si Taskmaster Encima de De lo que es Este varón Simo Sin lugar a duda Bueno también aquí Y Shehold Estando como por acá Quien más Quien más Es que ya son Potenciadores Muy específicos Si los ordenábamos De general Sin lugar a dudas Irían quedando así Porque hay Potenciadores Que son muy específicos Como es el caso Del Duende Que potencia Un huevo Pero solo potencia Moonstone Y no me sirve de nada Que solo potencia Moonstone Este Y ese a su única utilidad Sería más un lujo Que nada A ver Quien más aquí Coulson Es muy bueno Aunque no lo crean El Red Hall Es muy bueno También Porque potencia Todos los daños De fuego Al igual que su hija Abominación El Anciana Sin lugar a dudas Sería adelante De Taskmaster Mucho más versátil Por el cambio de sexo Jejeje Jejeje Este Luego si sería El Duende Verde Dazzler Que potencia Un huevo Honestamente Y ya luego Todos estos potenciadores Basura Bueno Rocket Aquí está ¿No? Por aquí anda Rocket Rocket En tren mediocre Es la verdad Jeje daño feo A ver Vamos a ver Si todo está bien Meta de PvE Meta de PvP Es que no me convencen Muchos Porque por Mira Por ejemplo Vamos a hacer esto Para que quede más clara Esta idea Meta ABX Y meta jefes Aunque sea con PvE Para que Entiendan mi punto De que estas cosas No se deben hacer Porque hay personajes Que sirven En otras modalidades Y son muy buenos Meta jefes Y luego Iñadimos Meta batalla De escuadrones Meta batalla De escuadrones Porque estas cochinadas No se deben De hacer Porque se confunde Mucho la gente Haciendo estas cosas También Miren Meta en jefes Sin lugar a dudas Aquí vamos a dejar Todos los ABX Así Sin moverlos Jefes Falcon Sharon Rogers Spider-Man Moonstone Siendo mejor Que todos estos De acá Así lo dejaríamos Cyclo Por ejemplo Este Ah no Esto es batalla de escuadrones Dejo idiota Animal estúpido A ver Este Batalla de escuadrones Pues mira El Ghost Rider Pícara Este Bullseye También Quien más de aquí Cable es muy bueno También en jefes El Enano Negro Siendo mucho mejor De los que están aquí De verdad Muy competente La Antorcha Humana Este Quien más de aquí Este Aunque no lo crean Próxima Midnight Es muy pero muy competente Todavía War Machine Siendo básicamente Falcon Pero detonante Este Quien más de aquí Quien más de aquí Es muy 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 bueno En jefes Y luego tendría que hacer Otra que se llama Sustitutos de ABX Donde entrarían Ya lo que es Wave Y todos estos Aquí imagínense Que estos son Sustitutos de ABX Sustitutos De ABX Y aquí ya entrarían Todos estos Bueno no Gambito no ¿Verdad? Gambito es muy malo En ABX Me han contado también Medio buena La verdad Más o menos 2-3 se defiende La perra Bueno este sí Sustituto de ABX Sustituto de ABX Medio Se puede defender Este Lo que es este Yelena No sé quién Me falte A ver Porque Yelena También sin uniforme Es muy buena A ver Ah Lunita Miren También ella es Meta en batalla De escuadrones También ella es A ver A ver Porque Luna Es meta Con este uniforme Pero en la ABX Con el uniforme Viejito Y con esta Es mejor en jefes Mucho mejor en jefes Ahí sin lugar a dudas Entraría Y ella entraría También en metas De batalla De escuadrones Porque McCurry La supera Es que Este es el gran problema Banda De hacer este tipo De tier list Si o si Los tienes que dividir Porque muchos De estos personajes Incluso son metas En otras modalidades Porque por ejemplo Tina Supera Moonstone Y Supergiganta Supera Moonstone Y por ejemplo McCurry Supera Moonstone O sea Este es el gran problema Pues de De hacer este tipo De tier list Que tienes que Explicar Más o menos En que modalidad Pueden subir Y algunos son metas Incluso en dos clases De juego diferente O incluso Otros son metas Pero Pueden serlo Este También Semi metas En otras modalidades Como Supergiganta Que si está muy rota Para jefes Pero también En ABX Y aparte También con regeneración Está muy rota En la conquista Incluso en duelo dimensional Te puede aguantar O sea Ese es el problema De hacer este tipo De tier list Hay que especificar Muchas Pero muchas cosas Para saber Dónde meter A estos personajes E incluso Todavía faltaría Uno para explicar Los potenciadores En específico Para cada modalidad Porque cambia muchísimo Y aquí por ejemplo De metas de PvP Este Si habláramos De duelo dimensional Él 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 Y él No estarían acá Sin lugar a dudas Estarían en conquista Porque ahí es donde Brillan más Pero bueno Espero les haya gustado Y no haberlos enredado Más con esta explicación Muy random Pero es que Hay que ver este tipo De El juego Tiene muchos matices O sea Tiene tantos matices El mismo Que es muy complicado Ver donde enfocar Cada personaje Por eso les digo Que es como Un poco sonso Hacer este tipo De tier list Es que quiero visitas Entiendanme Pero es que Generalizar Todos los personajes En un solo En un solo tier list Es muy mala idea Porque confundes Mucho a los jugadores Y es como decir Los mejores personajes Del juego Y meto todos aquí Aquí PvP PvP Y meto el que me salió Más caro No Lo que pasa es que Se tienen que separar Por modalidades de juego Porque funcionan Muy diferentes Por ejemplo Una curiosidad Es que Ghost Rider Funciona mejor con Justiciero Que con Ira En Batalla de Escuadrones Ahí es cuando hace De verdad Un puntaje muy salvaje O Luna Snow Funciona mejor con Justiciero En Batalla de Escuadrones Y en Jefes Que con un CTP de Ira Por obvias razones Es la diferencia Pues que hay Pero bueno Espero les haya gustado No haberlos aburrido Y antes de terminar Para que Los que hayan llegado Al final Claro que si tengo Algo para ustedes Mi amigo Enzo Me acaba de regalar Otro cupón Y vamos a hacerlo De manera más justa Quiero que me cuenten Algún chiste Anécdota O algo que me haga reír En los comentarios Y Todos los que comenten Absolutamente Todos los que comenten Esta Esta cosa de la anécdota El chiste O algo que me haga reír Este Van a poder participar En la rifa De un cupón Que voy a hacer El día de mañana Con una ruleta Para que sea justo Y en el mismo video Voy a mostrar Lo de la ruleta O también lo voy a realizar En un en vivo Que estoy viendo La forma de poder Sortear Otro cupón Aparte del que Les estoy ofreciendo ahorita Así que bueno Espero les haya gustado Banda Los quiero muchísimo Y hasta la próxima